recientemente hice este modo carrera en el canal chicos en donde estábamos viendo el tridente de este bueno este tridente del real madrid en el que podíamos ver a ronaldo raúl y luis figo este es un modo carrera en el que bueno la idea era mirar qué tan goleador era este tridente lo mismo lo hicimos con el barcelona pero hoy lo hicimos con ronaldo y ronaldinho y rivaldo no esos dos episodios los tenemos en el canal disponibles pero la pregunta del millón era cómo hice para tener estos jugadores justo en el modo carrera fifa 23 chicos es muy sencillo eso es lo que vamos a ver hoy les voy a mostrar cómo descargarlos cómo instalarlos y de qué página obviamente descargarlos de fondo creo que les voy a dejar un gameplay en el que estaba jugando en el que jugué con el real madrid y el barcelona un gameplay en donde aplique unos sliders realistas que sé que les sirven si les interesa saber qué sliders estoy utilizando en este fifa 23 vayan al comentario fijado y a las tarjetas oa las tarjetas porque ahí encuentran un vídeo en el que les muestro esos sliders en los cuales bueno se van a divertir mucho son sliders realistas en este episodio lo que vamos a ver o en este vídeo es cómo tener los iconos en el modo carrera cabe resaltar chicos que esto sólo funciona para pc y que no sirven consolas por favor no no lo intenten en porque no se puede solamente para pc tal vez para consolas más adelante pero de momento no lo creo en este momento no se puede otra cosa a tener en cuenta es que estos iconos sólo sirven obviamente para modo carrera y para patada patada inicial como se dice no para encontrarlos es muy sencillo en este caso tendríamos que ir a transferencias una vez inicia en su modo carrera es más vamos a iniciar un modo carrera voy a crear este modo carrera rápidamente aquí utilizamos las plantillas actuales jugar como de 3 real aquí voy a escoger cualquiera perfecto esto es rápido voy a dejar esto lo más rápido que pueda avanzar aquí no vamos a mirar nada de esto y vamos a darle así porque lo que queremos ver es cómo los consigues en tu modo carrera inicias el modo carrera tal cual como está ok ya luego te muestro en el tutorial cómo se descargan una vez inicias tu modo carrera te vas a transferencias y los vas a encontrar todos mira ahí ya no ya pueden ver algunos como pueden ver están en agentes libres en buscar jugadores y aquí agentes libres y listo aquí van a estar todos chicos mire este no esta es una leyenda extraña pero bueno aquí van a estar todas las leyendas muchachos digamos que delanteros tan 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 mira ahí están todos los van a encontrar aquí sino pues los filtran por su nombre si buscamos a emilio emilio butriagueño entonces buscamos emilio aquí mírenlo aquí está entonces perfecto todos tienen 19 años y están como agentes libres los puedes fichar perfectamente casi que en cualquier bueno si no tienes un equipo con el que puedas pagar la el salario pues ni modo así los encuentras y también muchachos también pueden hacer lo siguiente salir sin guardar es si los quieren pasar manualmente a su bueno un equipo digamos que quieren en lugar de ficharlos quieren pasarlos para poderlos utilizar en patada inicial o algo así entonces simplemente se van a configuración se van a editar equipos perfecto transferencias de clubes y aquí escogen agentes libres perfecto y ya aquí están todos mírenlos ahí ya los pasan al equipo que ustedes quieran bueno hay dos archivos que ya les vamos ya les voy a mostrar cómo se instalan aquí los envían y listo simplemente le dan enviar y ya está muchachos vamos a la página yo creo que con esto ya que más tengo por mostrarles aquí yo creo que no es nada más vamos ahora hacia la página primero que todo nos vamos a ir a google muchachos y vamos a escribir esto y le vamos a dar clic en el primer bueno el primer resultado que nos aparezca en esta página pueden encontrar mods y muchas cosas se van a centro de descarga rápidamente perfecto y aquí van a buscar esta parte muchachos aquí es donde dice pero porque seleccione todo por dios aquí bueno en fin donde dice escuadrones de iconos y héroes esto quiere decir que vienen como pueden leer aquí rápidamente escuadrones de iconos y héroes de fifa 23 en este modo habilita todos los iconos y héroes de foot en fifa 23 para el patada inicial y para modo carrera aquí está todo lo que trae simplemente lo leen aquí está el creador de este de esta maravilla chicos el señor aran actú le dan a mega porque es para descumprir bueno para descargar perdón ahí le dan no tiene publicidad no tiene nada miren ahí como está ya tiene en este momento tiene mil 329 descargas pero aquí como está lo descargan yo no lo hago porque ya lo tengo y una vez lo descargue les va a quedar un archivo en su carpeta de descargas le van a dar clic derecho y extraer aquí y les van a quedar este esto al final es lo que les va a quedar muchachos le van a dar doble clic abren y aquí están los iconos todos aquí se van a instalar lo que son los iconos y le dan a este extraer aquí perfecto les va como esto es bueno este archivito les va a quedar y esto lo llevan le dan copiar se van a la carpeta documentos fifa 23 settings y le dan aquí en pegar listo perfecto ahí ya listo una vez hagan esto muchachos se van al juego y hacen lo siguiente esperen primero les muestro aquí una cosita antes de irnos nuevamente al juego después de que hagan eso ya simplemente les va a quedar esto bueno perfecto aquí nos muestra que hay dos archivos como pueden ver en este caso bueno voy a eliminar este porque ya me sale en fin en este caso muchachos vamos a tener todos aquí están iconos y héroes y en este están solo los iconos creo que es la cosa es que la verdad no entiendo mucho esto de fifa ultimate team cómo funciona cuáles son los iconos cuáles son las leyendas bueno eso lo sé pero los héroes y eso no lo entiendo mucho la cuestión es que si quieren lo ideal es instalar este que vienen todos hijos y sólo te interesan los prime pues entonces instalas esto yo voy a instalar estos para el ejemplo vamos al juego y una vez estando en el juego vamos a perfil cargar plantillas y aquí los vas a encontrar muchachos en este caso vamos a utilizar estas del 12 de octubre que son los que acabo de instalar muy bien le dan cargar plantillas y ya está chicos a la hora de jugar partidos por ejemplo si crean un modo carrera siempre le dan en plan que encargar plantillas actuales utilizar plantillas actuales no vayan a descargar las más recientes y si no se borran entonces aquí modos de un juego rápido patada inicial le dan ahí chicos cancelar no importa que estén conectados a internet no tienen problema el partido clásico pero aquí en donde dice forma actual hay que dejarlo tal cual como está porque si le aplicas el cambio entonces se actualizarán las plantillas y no saldrán tus iconos que esa es la idea no que salgan tus iconos aquí como pueden ver nos vamos y ya por aquí tienen que estar todos nuestros iconos porque yo los pasé mire por aquí inclusive ya sin ya sin es la cosa becan chicos eso es todo espero que este tutorial les sirva no voy a ser más largo este vídeo espero haber sido claro no soy muy bueno haciendo tutoriales pero bueno la idea era compartir esto con ustedes espero que les guste poderoso la y chicos suscríbanse para más atentos a más contenido porque se vienen cosas brutales brutales en el canal adiós